Que tal amigas, amigos, un gusto estar con ustedes, este es su canal John Lando. Vamos a preparar un jugo verde que gracias a sus ingredientes, nos ayudará a limpiar nuestro colon, eliminando bacterias, lombrices y todo lo acumulado en caso de estreñimiento. Este jugo te va a restaurar las células y evitará infecciones, quistes, miomas. Te invito a que te quedes en el video de principio a fin, para que veas cómo se prepara y por que nos ayuda de esa manera este beneficioso jugo natural. Y al final del video te recomendaré otros jugos. Vamos a utilizar el aloe vera de la sábila, de una rama de la sábila vamos a extraerla, debemos tener cuidado cómo vamos a cortarla, primero cortamos las orillas y después retiramos de la parte superior para después cortar y extraer el aloe vera. El aloe vera contiene más de 200 componentes activos, incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, polisacáridos y ácidos grasos. Contiene muchas vitaminas como vitamina A, C, E, ácido fólico, colina, B1, B2, B3, niacina, B6 y también es una de las pocas plantas que contienen vitamina B12. Algunos de los 20 minerales que se encuentran en el aloe vera incluyen el calcio, el magnesio, el zinc, el cromo, el selenio, el sodio, el hierro, el potasio, cobre, manganeso. Estas propiedades nos ayudan a reconstruir las células del colon después de que hace la limpieza. Esto facilita la absorción de nutrientes y evita infecciones y extrañimiento. Yo en lo particular te puedo decir que lo utilicé con mi madre. Ella tenía extrañimiento, tenía una semana sin poder evacuar, aparte de una fuerte infección. Pude ayudarla a eliminar su infección y el extrañimiento. Utilicé el aloe vera en un jugo verde. Ese es mi testimonio de lo que te puedo decir yo del beneficio de estos jugos. Al final del video te dejo las pantallas del jugo que utilicé por si lo quieres ver. Vamos a agregar col morada o repollo. morado. La diferencia que tienen las coles moradas con las blancas es la antocianina, un pigmento de la familia de los flavonoides, que son potentes antioxidantes y tienen mucha vitamina C y E. La col cruda es rica en vitamina U, que ayuda a fortalecer el revestimiento del estómago y lo hace resistente a las úlceras. También ayuda a desintoxicar el colon y puede tratar la úlcera aguda ya presente en el tracto digestivo. Además, el aminoácido glutamina ayuda en el crecimiento y la regeneración de las células del tubo digestivo. Mientras que el sulfuro y el cloro presentes en la col ayudan a combatir la inflamación en el colon y en el intestino grueso. La manzana es calmante, antiinflamatoria y muy rica en fibra, en especial si consumimos también su piel, muy rica en pectina y en antioxidantes. Las manzanas son ideales para mantener el colon limpio, ya que son ricas en fibra, las cuales ayudan a limpiarlo. Además, esta fruta también favorece la digestión. Vamos a utilizar también el kiwi. Esta fruta contiene actinidina, una enzima que favorece la degradación de las proteínas en el tracto digestivo. Es además una fuente de fibra y vitamina C, lo que hace que sea una fruta muy interesante para incluir en el jugo. La piña es depurativa, antiinflamatoria, inhibe el crecimiento de microbios intestinales. Es una excelente fuente de fibra dietética. El consumo de fibra disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de colon. También si sufrimos estreñimiento, su alto contenido en fibra puede ayudarnos a mejorar el tránsito intestinal. Vamos a agregar al extractor cada uno de los elementos para extraer su jugo. En caso de no tener extractor, puedes utilizar la licuadora. Recuerda, un colon limpio y desintoxicado es el primer paso hacia una excelente salud, ya que es ahí donde se almacena una gran cantidad de residuos, parásitos y levaduras capaces de enfermarnos. El perejil favorece la digestión y nos ayuda a reducir cualquier inflamación abdominal, desinfecta y purifica los intestinos. Es suavemente laxante y combate los gases y las putrefacciones intestinales. Agregamos también el apio. El apio lo utilizo como base de mis jugos, ya que es un excelente depurador del organismo. Ya que tenemos nuestro jugo, vamos a agregarlo a la licuadora. Ahí vamos a mezclarlo con el aloe vera. Le agregamos y licuamos un par de minutos. Por último, vamos a agregar una cucharada de miel de abeja orgánica. Esto es opcional, pero yo te lo recomiendo porque la miel protege las paredes del colon y es cicatrizante. Yo te recomiendo que lo tomes por una semana en ayunas y evites las harinas, carne roja, comida procesada, las bebidas azucaradas y te aseguro que tendrás un colon saludable. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que te lleguen los videos nuevos. Invitarte también a que sigas mis redes sociales. Tengo una página en Facebook donde comparto videos de este tipo. Puedes seguirme en Twitter y en Instagram. Todas las redes las dejaré en la descripción de este video. Si te gusto el video, calificalo con un like y me ayudarías si compartes el video con tus amigos. Yo te lo agradecería muchísimo. Si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios. Yo con gusto te contestaré. Este es su canal John Lando y estamos en contacto.